amigos bienvenidos un día más a esta serie de multi personaje tenemos aquí a granger hola granger y pues habíamos dejado aquí las cosas estamos empezando a construir nuestra casa y tal poco a poco con el adobe y esto pero estoy pensando de que igual así podemos igual ver si dejamos un poco más de adobe secando para construir más tengo arcilla de sobra bien tengo tierra lo que necesito es baja como siempre vale entonces vamos a dejar un stack más de adobe secándose y hoy lo que podemos empezar es ya con el tema de los animales sobre todo me interesa porque he visto un par de ya tengo marcados un par de caballos para ir a por ellos y sobre todo me interesan los caballos porque uno de los mods que hay añadidos aquí es el asticor que nos permite hacer un carromato al que podemos poner un caballo y podemos ir montados en el caballo y llevarnos un montón de cosas así que sería muy útil pues para poder transportar entonces así lo tengo un poco demasiado alto digo no vaya a ser que luego no me digáis bien como esto aquí y así puedo ver la cae pantalla recolectada entonces nada pues ahora con la paja esta ponemos el adobe y antes de ir a por los animales deberíamos tener un por lo menos un par de postes donde dejarlos al lado a ver un poco más de paja cada vez hay que ir un poco más lejos de por ella no llevamos el palo este porque no mira ya que tenemos esto aquí pues 1 2 3 4 dejamos una y así se va multiplicando ella solita le damos unos cuantos palos más no pues vamos a darnos una vuelta y pues eso ahora con estos palos veréis para qué los quiero ah bueno si vamos a necesitar un poco más de paja vale vale si con esto yo creo que llega una vez dos palos más vale vale así ya que estamos pues nos llevamos estos también porque los palos tarde o temprano los acabamos gastando y vamos que animal era este de aquí teníamos ah unas vacas ahora en un rato vengo a por vosotras no os preocupéis no os vayáis muy lejos pues eso podemos ir empezando ya a juntar animales hombre sí que es cierto que hasta que no llegue la cosecha hasta que no esté lista la cosecha de cereales no nos podemos poner con el proceso de domesticación y aún así pues habrá que ver cuánto podemos cuántas podemos domesticar esta seta la vamos a ir guardando para la siguiente temporada de cultivos y poder poner más a cultivar es muy interesante que aquí justo aquí al lado tengamos unos cuantos árboles de estos de caucho y luego más adelante nos van a ser muy útiles entonces pues vamos poniendo el adobe ahí está lo extendemos para secar y así pues cuando volvamos de esto lo tendremos seco ya y podremos seguir construyendo un poquito por lo menos esa casita de adobe no es más recurso el adobe la verdad en el mundo real también pasa lo mismo sí que es cierto que depende también de la disponibilidad que tengas de la arcilla así ya decía yo digo te voy a usar un momento el uso porque eso es necesitaba entonces ahora hacemos una soga por aquí me llevo el uso porque lo voy a necesitar más y necesito más paja 5, 6, 7 y 8 vale entonces voy a hacer más fibra de esta y otra cuerda ahora vamos a hacer por lo menos dos vallas ¿por qué? porque podemos dejar los animales atados a las vallas así que a ver que de momento es un apaño luego ya más adelante les tendré que hacer un corral un sitio donde poderlos dejar un poco más dignamente pero de momento con poder dejarlos atados a un poste me va valiendo hasta que tenga los recursos para hacer a ver cómo van por aquí los cultivos las zanahorias están listas el azúcar no creo que le dé tiempo el arroz lo tengo casi listo ya patatas también las coles están maduras nada pues la cosecha de cereales está un poco tardía algo pero no le queda sobre todo el arroz pues no le queda mucho así que pues es un buen momento para ver si a ver toda esta cebada que la cultivamos un poco más tarde sí que va un poco más tardía y tenemos la fruta muy adelantada lo cual es bueno podremos ponernos con él anda mira ha abierto este hombre una mira nueva ah bueno si vamos a si me voy a quitar un momento los weight points menos el de los caballos para no volverme loco entonces los caballos están por ahí sobre todo los caballos en principio a ver que podemos usar los caballos también para carne pero como tiene un periodo de gestación bastante bastante lento pues casi que prefiero la verdad gestarlos para para el transporte sí si no me equivoco estaba donde la montaña es ahí pues aunque sea de momento pues poder pudiéndonos hacer un carro para el uso de la aldea pues ¿este tiene fruto? bueno si tiene fruto la verdad pues no cuesta una mierda ya que estamos a acercarnos y llevárnoslo hombre mírale qué majo pues sí que tiene fruto sí tema cada mío así pues aprovechamos lo recolectamos también es cierto que fuera de cámara me decía Granger o sea me decía Iron Man que diga que empieza a estar un poco bajo de comida y digo pues a ver algo tengo pero no te creas tampoco que tengo aquí como para ah bueno ahora que lo pienso sí sí que tengo bastante comida podríamos dejarle algo igual le dejo una de las vasijas estas un poco más de sin total ya que tengo que ir para allá y pues he visto ahí el apia digo pues mira las semillas es lo que siempre digo las semillas nunca sobran no voy a ir a comer en el agua pero ya que estamos pues no sé me acerco aquí un poco que aquí en la orilla hay un poquito de agua dulce cuidado con esto chicos porque a veces el mapa se bubea un poquito y no hace las las físicas de la caída del agua y te ponen a nadar y puedes terminar ahí abajo interesante pero hay un yacimiento de agua a ver pues cogemos un poquito estos par de apios además están maduros así que pues ya la perfecta porque así consigo algo más de comida vale sí parece que los caballos no estaban en esta montaña sino que están más lejos y no tengo ninguna prisa ahora mismo con el tema de los animales cerdos no vamos primero por los caballos porque si conseguimos ya el los caballos para transporte pues eso que tenemos adelantado porque imaginaos por ejemplo un camino hasta aquí ahora si lo podríamos hacer a caballo y tendríamos encima un creo que tiene un espacio creo que el carromato ese tiene un cofre doble no lo sé porque hace bastante tiempo que no lo he probado anda mira pues cereales maduros que nos vienen bien unos apios más un apio más por allí todas las semillas son bienvenidas así la próxima cosecha podremos cultivar mayores cantidades igual tenemos que abrir otro espacio de de cultivo que bueno eso ya ya lo veremos ya veremos ya veremos más adelante en verdad si tenemos que buscar otro sitio donde poner más huertas donde no poner total por tamaño de la isla no será si algo nos sobra por aquí es es terreno otra cosa es que claro que ahora mismo como no podemos mover fuentes de agua pues estamos un poco condicionados vamos a tener que que cultivar en las orillas sobre todo pues de los lagos o de los ríos que la verdad que hay pocos ríos pero sí que hay bastantes lagos o charcas veis así es por la tontería pues nos hemos llevado también pues 100 onzas de comida que nos da comida pues para cuatro barras enteras vale otro cerdo no pueden estar ya lejos ya los caballos no quiere sonar que estaban en un extremo del todo de la isla volveré a por ti algún día aunque luego más adelante igual tenga ya los los cerdos ya criándose y así no está mal pues saber dónde hay cerdos porque en plan de ah pues mira pues ah mira ahí están los caballos caballos y vacas es que tengo vacas más cerca de casa espalos que al final a la larga nunca sobra unos putos palos lo que no bien vale tú ya me has hecho ya el trabajo ahora el tema es cómo consigo que baje tu amigo espero que no vale menos mal entonces pues vámonos poco a poco chicos les voy a venir en minimapa sobre todo el principal problema es con los saltos estos están un poco más lentos unos saltos es una lástima que no me pueda volver a caballo con ellos pero es que si intento cabalgar con ellos me van a decir no van a decir que no hay de la china entonces tenemos los caballitos tan sencillo como volver a casa si no me equivoco una hembra y un macho perfecto así los podremos los podremos aparear y tener más caballos porque una de las cosas que añade el Tarafirmacraft también son los géneros de los animales que rabia se me podía llevar un poquito más de arena pero pero si está al otro lado del barranco aquí con los bichos estos pues no me la quiero jugar poquito a poco ya que estamos vamos a necesitar más paja ahora vamos a conectar un poco por el camino vale si nos hemos quedado sin cuchillo hacemos un par de cuchillos más vale tenemos aquí a los dos de vez en cuando es importante pues asegurarse porque igual a veces pasa de que igual llegas demasiado vas demasiado rápido te alejas demasiado entonces la cuerda se rompe se rompe y por lo menos se queda caída en el suelo lo cual le queda gracias porque podría coger y decir así pues me rompo y desaparezco y así te tienes que craftear otra vale vamos a rodear la montaña hasta por este otro lado porque así se ve o semillas interesantes pues puedo puedo cogerlas también dudo mucho no te vayas al agua lo bueno que también tiene creo que es uno de los addons pero no estoy seguro es que tenemos la posibilidad de craftear etiquetas así que que podremos poner nombre a estos animales que estamos aquí por el camino pues aquí estamos nos llevamos un poco más de paja vale estáis los dos bien la verdad con los caballos parece que se les lleva más fácil porque a veces pues sobre todo pues llevando vacas porque sí que es cierto que las vacas es el animal que más suelo domesticar es un poco más lioso o sea al principio sobre todo lo de las vacas y tal merece más la pena muchas veces domesticarlas que ponerte a criar porque la cría de vacas la verdad es que solamente tienen una cría y tienen un tiempo de reproducción muy o sea vamos tienen un periodo de gestación muy largo así que pues no no suele compensar demasiado tenemos ahí ya nuestra casa así que vamos por aquí la cañaza azúcar todavía le quedará así en qué temporada del año estamos verano todavía no me preocupo hasta otoño por lo menos no me voy a preocupar hasta otoño por lo menos no me preocupo de recogerla si no te encabrides bienvenidos a vuestro nuevo más adelante os quiero hacer una pequeña finquita con sus vallas y tal para que podáis estar por lo menos sueltos y un poco más libres aunque de momento sí que es cierto que vais a estar ahora mismo pues vais a estar un poquito apretaditos vale a ver tú aquí a ver tú ahí tú ahí tú vale ahora ya por lo menos podéis estar ahí tranquilitos hasta que os pueda hacer un pequeño corral no vamos a tener palos ¿verdad? recortados ahí en cantidad suficiente con las tablas se pueden hacer vallas sí pero ojo es que necesita troncos y todo y me parece muy caras no no voy a hacer no no voy a gastar no voy a gastar vallas para esto pues a ver si puedo haceros un hueco de 4x4 interior 2, 3, 4 1, 2 3, 4 pues nada vámonos al bosque a juntar unos pocos más palos y va como siempre estaba quedando bajo de comida y de agua bueno pues hemos conseguido ya juntar un par de caballos el tema es ese que hasta que no tengamos la cosecha cereal lista pues no nos vamos a poner a domesticar a ver vamos a llevarnos ya que estamos sin tenía que haber recolectado algunos más a la que venía pero la verdad es que en espacios abiertos suele haber pocos pocos palos caídos por ahí suele haber más por el bosque lo cual tiene sentido obviamente así pues mira a la que vamos pues vamos recolectando unas pocas setas más tendría que haber algún mod o algún plugin que nos permitiera comernos las setas estas así tal cual grandea pues mira pues me he ido al bosque y me he traído unas cuantas onzas de setas pero bueno parece que hay que domesticar primero las setas antes de poder comérselas entonces así esto es verdad eso la arcilla que nos habíamos llegado de ahí tenemos arcilla suficiente de momento como la temporada así que a ver todos los barrancos la verdad que es peligroso porque no te das cuenta te pones a andar mirando las musarañas y pum y te has caído por un barranco antes de que te des cuenta y antes de que me llaméis noob o novato o así os diré que que suele ocurrir bastante igual por ejemplo vas con un par de animales ahora puedes ir con la soga porque era más fácil porque puedes mirar hacia adelante pero normalmente si vas solamente con un cebo en plan de pues que vas ahí con vacas estas vamos a ver si me las llevo entonces vale cuando lleveme una hembra y un macho me basta a ver pues una hembra y tú un macho tú por aquí y tú por aquí habéis sido elegidos ahora pues vamos a tener que avanzar un poco más de cuidado porque sí que es cierto que las vacas son un poco más no son tan ágiles como el caballo en cuanto a movimiento además aquí también con veis lo que os decía y pues que se me había soltado al parecer se ha tropezado con un árbol se ha quedado ahí enganchada entonces pues con las vacas y con los cerdos pues hay que hay que ir con un poco más de cuidado los caballos son un poco más ágiles pero aún así siempre los recomiendo cuidado al llevar los animales así sobre todo paciencia veis aquí por ejemplo ya se quería quedar enganchado en un árbol maldito bosque y luego pues también como que a veces les cuesta un poquito subir y bajar los terraplenes del terreno no siempre lo sube como en línea recta así que no tenemos prisa toda la aldea la tenemos ahí aquí al lado y en principio habíamos venido a coger palos ni siquiera tengo el stack completo de palos tengo casi llave pero vamos a coger alguna rama que he quedado los árboles pero tal para lo poco nos falta dos más palos más un palo ahí lo tenemos ya el stack es verdad aquí está Bakamoku parece que se nos ha ido bueno quién sabe a lo mejor le volvemos a ver más adelante o quizás no vale no sé cómo ha ocurrido esto de que os habéis soltado pero no me ha hecho mucha gracia entonces ahora que tenemos los palos aquí pues vamos a hacer uno dos con esto debería darnos uno dos tres vale ya decía y yo digo que se me olvidaba algo sí aquí estoy hago otro coralito a ver si puedo un dos tres cuatro sí es que ya decía se me olvidaba algo digo sí las puertas entonces vamos a ver cómo eran no dos tablas y nos da dos puertas perfecto picamos picamos esta si queda un poco feo pero lo importante es que no no eso es no nos quedan dos palos me quedan solo por dos palos no tendré yo, ¿no? Sería demasiado peligro tener dos palos eso parece pues nada, si los cogemos aquí a este hombre en un momentito ¿qué? ¿no vas a tener palos tú tampoco? bueno pues nada vamos un segundito por palos en algún momento tendremos que hacer algún viaje exclusivamente solo por palos solo por madera aquí ya por fin vale, con estos dos podré terminar ya la cerca con los caballos tenemos el adobe ya seco que ahora venimos a picarlo cuando terminemos de dejar los caballos asegurados que nos podríamos dar una vuelta allá y trae los cerdos en plan de pues como en plan de bueno pues así ya los tenemos por aquí yo también soy tonto o sea me voy a por esto cuando realmente tengo aquí las dos vallas estas lo siento pero ahora de momento pues tendréis que vivir en este espacio más pequeño el día de mañana me gustaría haceros un espacio más grande la madre que te... porque más claro aquí pues con con las crías y tal pues no vais a caber mucho que te estés quieto quedamos bien eh tira aquí para adentro tira aquí para adentro me tienes contento vale, pues parece que una de las cuerdas se ha bugueado y ha decidido desaparecer sí, que ya sé que queréis ir dos y largaros y tal pero... vale nos ha tocado el caballo que cabes ah, vale ahí está la cuerda digo se había quedado bugueada o no entonces bueno tenemos estas que mira que nos va a dar para dos de estas y ¿qué podremos hacer con ello? no no me interesa todavía nos caéis un rato pesados pues bueno ya hemos conseguido ya los primeros animales pero claro hasta que no tengamos cereales en cantidad suficiente pues no vamos a empezar con la domesticación así que nada pues ahora picamos el adobe este construimos un poquito más y sobre el adobe pues lo dejamos guardado que igual bueno, a ver el día de mañana puede que lo usemos si queremos ampliarnos un poco más la casa sí, pero me da la impresión de que muy probablemente lo gastemos todo viendo un poquito la progresión que que se llevó a ver bueno, sí que es cierto que gasté un poco más también en hacer las paredes y el suelo del sotan de la entrada al sotanillo ese ah, sí, habíamos dicho que le vamos a dar más más comida a este anda, pues sí que tengo algo de grano y tal una centenua una cebada sí, vamos a dejarle este de comida cocinada aquí para Iron Man anda se ha hecho un molinillo interesante porque con el molinillo se nos abre un nuevo mundo de de comidas y de comidas porque con eso podemos hacer harinas con las que podemos hacer más bebidas alcohólicas y también con la harina podemos hacer pan y la harina no necesariamente tiene por qué ser de trigo se puede hacer harina de arroz se puede hacer harina de centeno o sea, vamos básicamente cualquier cereal podemos transformarlo en harina me pregunto sí que luego ya el día de mañana ya le buscaremos un techo un poco mejor porque el adobe a largo plazo se se termina estropeando un, dos, tres veis lo que os decía ni siquiera nos ha dado para terminar ah, sí es verdad que vamos a ya que tengo aquí los los hilos estos pues me da un poco envidia el que Ironman tenga una cama un poco con condiciones con condiciones si yo sigo aquí todavía con este camastro cutre ah mira solo nos va a dar para uno podemos luego así que vamos a tejer un poquito y con otros dos de estos pues podremos hacernos una cama como Dios manda sí que es cierto que este va un poco más lento sí que por ahí las fibras son más finas y tiene que andar entretejiéndolas más un baño de seda fantástico lo vamos guardando porque cuando juntemos tres pues podremos esto lo vamos guardando también por aquí vamos a limpiar un poco la avena esta para ver cuánto ah sí pues parece que el adobe no nos deja ponerla sin embargo sobre la piedra sí entonces si con clic derecho empezamos a darle clic izquierdo hasta que se rompe y tenemos esto granuda avena granuda centeno igual podríamos empezar claro no la domesticación no la va a empezar todavía hasta que no tenga la cama porque para la domesticación hay que darles de comer hay que darles comida pero solo se les puede dar una vez al día entonces pues si tenemos ya la si tenemos ya la cama hecha pues cuando llegue la noche en vez de tener que esperar toda la noche si puede hacer nada pues podemos dormir así podremos dormir y podremos también sí que es cierto que el proceso de domesticación lleva su tiempo porque hay que darles de comer todos los días y de hecho hay días en los que a mi me va a pie preocupado por el huerto igual le tengo que decir a a Iron Man que oye que te he dejado comida aquí para los animales por favor por favor dale de comer por la mañana cuando amaneja igual se lo digo y digo oye pues dale de comer por favor que con un poco y también pues le tengo que pedir en plan de que se empiece a hacer que empiece a fabricarse un carro que tengo entendido que no es muy complicado no debe ser muy difícil hacer el carro pero ya una vez que tengamos domesticado al menos uno de los caballos pues si ya tenemos ya eso pues lo mejor sería domesticados los dos porque así durante el proceso de domesticación también suelen ocurrir los embarazos vale por aquí con esto nos da para 32 aquí tenemos ya para otro paño de seda entonces para poder hacer 8 4 nos da 4 por cada 8 todo eso 24 24 te baja más lo bueno es que se va regenerando a ver si es cierto que en plan de como es que yo quiero tener mi jardín cuidadito y tal pero mira solo da un toque más de realismo en plan de oye que no has cortado tu jardín ya han puesto otra vez los hierbajos a dar por saco pues pues ahora como en el mundo vale 8 más no te digo encima sin palos venga fiesta a ver venga hago un palito por aquí justo cuando necesitas palos es cuando menos salen 3 4 5 6 6 8 vale y con esto ya debería tener si vale ya tengo para hacerme la cama del todo entonces pues antes de marchar a dormir os va a enseñar como se hace la domesticación o sea por lo menos la técnica básica le dejaré este dejaré este ya preparado para Ironman para que él se encargue también de la domesticación en estos días siguientes ah bueno si vamos a vamos a empezar con la domesticación si entonces nos interesa sobre todo ahora al principio los los caballos para poder andar para adelante y para atrás y cogemos un grano tiene que ser el grano ya así en limpio no nos vale esto y lo cogemos en la mano entonces en la mano como veis ahora hemos llamado la atención de todos los animales y veis aquí en el Wild Act que pone abajo familiarize ¿no? y si mantengo el shift le sale ahí veis un corazóncito ¿no? encima del del animal ese es el grado de domesticación que tiene llega un momento en el que se pone amarillo y es ya el grado de domesticación mínimo es decir que ya de ahí para abajo no baja entonces yo ahora le doy con el shift no perdón no con el click derecho no entonces le doy shift click derecho se ha familiarizado por hoy se ha familiarizado por hoy y aunque y no le voy a dar más porque aunque le dé más son 5 onzas creo que gasta por cada día porque ahora aunque le dé más pues no nos va a dejar domesticarlo más no ha subido pero luego ya mañana al día siguiente ya nos debería marcar ya un mínimo entonces pues este lo voy a dejar ahí es el del grano que no lo vamos a usar para alimentarnos entonces eso pues cuando llegue ya al al 30% si no me equivoco es cuando ya llega la domesticación mínima entonces ya con la domesticación mínima pues ya podemos hacer que que procreen podemos ponerle también un una montura que lo bueno que tiene en este emboss es que a ver tiene un tratamiento del cuero muy realista o sea muy parecido a la vida real hay que hacer hay que hacer diferentes tratamientos a la piel antes de poder y una vez teniendo la piel se puede se puede craftear una se puede craftear o sea las monturas ahora son crafteables en en este modpack porque es una de las cosas que tiene el terra firma craft que te permite craftear las monturas pues claro como no hay dungeons no hay spawners no no hay nada de eso no hay ningún tipo de estructura de esas pues no puedes conseguir no puedes conseguirlos como loot lo demás también hemos añadido un mod que es el bath mobs creo que lo tengo bien configurado pero tendré que hacer unas pruebas más la sale fuera de cámara pues en principio no deberían aunque tenga puesta la dificultad en algo que no sea pacífico deberían no aparecer criaturas hostiles nos vamos a echar vamos ahorita pero pues mira si ya tenemos una cama de condiciones bien pues ya es un nuevo día ahora por lo menos aquí ya hecho justito bueno ya haremos un poco más entonces ahora pues lo primero que hacemos en el amanecer es venir aquí cogemos nuestro grano y venimos veis aquí ya nos dice otra vez familiarice no a ver si lo podemos ver no no ha querido veis ha gastado pues esto sí que es cierto que les lleva su tiempo y su buena cantidad de grano que se gasta ah sí que habíamos cogido aquí el uso a Ironman hemos dejado algo más de comida entonces ahora pues le devuelvo el uso obviamente o sea si le cojo algo prestado pues lo suyo es que se lo devuelva no sé no está en casa le habremos pillado en la mina probablemente porque ahora pues si me toca he encontrado una mina de estaño y tal y pues bueno de momento pues tiene algo juntado de cobre pero si puede juntar más recursos pues bienvenido sea a ver que tenemos ah bueno si tenemos algo de comida aquí fuera pero ya que tenemos el el sótano vamos a empezar a darle uso tenemos aquí algo de comida fuera del esto que no lo queremos guardar entonces simplemente venimos aquí a los estantes lo dejamos aquí en una de las estanterías y se conserva aquí está a 14 grados porque también es cierto la temperatura es un factor que hace que ahora mismo por ejemplo veis ahí abajo está a 14 grados y sin embargo aquí arriba estamos a 33 gradazos lo cual hace que la comida ahí abajo se estropee mucho más lentamente lo bueno eso porque cuando construís un sótano de estos más os vale que no le dé la luz del sol porque así se va a conservar mejor la comida que no le dé luz que no tenga fuentes de luz cerca tampoco porque las fuentes de luz también aquí en este modpack equivalen a fuentes de calor y pues no sé cuánto llevamos pero creo que podemos dejarlo ya por hoy por aquí y pues como veis hemos avanzado bastante tenemos ya aquí a nuestros queridos a nuestros primeros animales las vacas ya he dicho las vacas empezaremos a domesticarlas más adelante o sea de momento cuando simplemente tengo que tenerlas ahí pues me basta me gustaría también a ver si para el próximo episodio podemos traer una pareja de cerdos bueno para los cerdos habrá que hacerles un espacio más grande porque tanto los caballos como las vacas solamente dan una cría entonces con una sola cría caben pero si ahora mismo pues pusiera cerdos aquí pues tendríamos un problema porque los cerdos si no me equivoco son ocho crías las que sacan así que si lo que es para criar carne el cerdo es vuestra opción mientras que las vacas pues son útiles pues para el tema de lácteos y tal también se les puede sacar cuero se les puede sacar carne también pero no no merece la pena criar vacas para carne así que nada pues como he dicho puedes ir despidiéndote ya Ejer pues nos vemos y nos vemos en otro episodio así que un saludo